Hola desde el humanismo reflexionemos las contradicciones revolucionarias de la educación en méxico tenemos una buena y una mala cuál es la buena que tenemos reforma constitucional a nivel constitución y a nivel legislación secundaria se trata de dejar atrás esas cosas tan terribles y las drogas como que las plazas se venden no se concursan los profesores no se evalúan y no hay una carrera de mérito en todo el ámbito educativo ok ahí vamos avanzando cuál es la mala la mala es que persisten las contradicciones revolucionarias veamos esto de dónde viene ya tiene una cola más o menos larga primero el grito de plutarco elías calles marca el inicio de estas contradicciones revolucionarias cuando con el famosísimo grito de guadalajara don plutarco dijo que las conciencias de los niños y los jóvenes de méxico le pertenecen a la revolución esto es un problema porque es subordinar la educación a el proyecto nacional revolucionario segunda etapa con el PRI la revolución se institucionaliza y por lo tanto se subordina la educación al corporativismo sindical tercera etapa la revolución de los 60 en donde la educación queda subordinada a la lucha de clases universitarias ya no importa tanto salir adelante y educarse no importa hacer la revolución y la otra beta de esa revolución son los grupos subversivos si aquellos como el EPR o el ERPI primera beta la cuestión guerrillera esta cuestión guerrillera pues que entre otras cosas se dedica a hacer los secuestros y las extorsiones revolucionarias y la otra que es bien importante ahondar y fijarnos muy bien desde esos años estos grupos subversivos decidieron tomar la educación otra vez se subordina la educación al proyecto subversivo de corte muy marxista entonces que hacen empiezan a tomar las escuelas normales y el gobierno que los deja y las hicieron suyas o las des hicieron suyas después toman estructuras sindicales como las de oaxaca se adueñan de ellas hasta tomar físicamente las escuelas son dueños de las escuelas y entonces que tenemos que resulta que si son muy marxistas son muy subversivos pero tienen un gran negocio entre las manos que implica dinero eso a que nos lleva a que ahorita tenemos un estado como oaxaca sumido en una pobreza tremenda pero esta pobreza es no sólo una pobreza material es una pobreza en términos educativos y de conocimientos oaxaca es uno de los estados más pobres sí pero también en educación porque tiene los peores índices de educación en toda la república tenemos que es el estado con menos clases al año en toda la república y esto en gran parte es por esa estructura que tomó la educación en oaxaca la acente con la sección 22 sus protestas en el distrito federal en contra de la reforma educativa los tuvieron fuera del estado obviamente los padres de familia ya se hartaron ubicaron otra sección del sindicato de los trabajadores y entonces empezaron a hacer algo muy innovador en oaxaca a dar clases con maestros esto obviamente enojo a los de gente se regresan a oaxaca y ahorita están físicamente violentamente tomando las escuelas y entonces tenemos un problema fíjense la última contradicción revolucionaria resulta que el gobierno no le da reconocimiento a las calificaciones y las clases de los alumnos que sí tomaron clases y que sí fueron evaluados y está dispuesto a dar reconocimiento a esas calificaciones y esas clases que no se dieron quién entiende al gobierno estamos hablando de unas contradicciones entre el gobierno revolucionario federal del PRI y el gobierno de la revolución democrática de oaxaca flaco favor le hace la revolución a la educación para ello influyó rodrigo iván cortez